Yo soy boyacense La sierra nevada y su amanecer El lago de Dota, el mar de Paipa Y el valle de Tensa, y el valle de Tensa Cautiva mi ser Yo soy boyacense, quiero a Boyacá La tierra del puente de la libertad Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz Y rezo a la Virgen de Chiquinquirá Si soy campesino, me pongo una ruana Y con un sombrero, saben quién es quien Nadie me confunde, siempre me conocen Porque soy sencillo, porque soy sencillo Y un hombre de bien Si estoy en mi tierra, me siento contento Pero si estoy lejos, le empiezo a extrañar Busco en mis paisanos, alegre y consuelo Y a veces con ellos, y a veces con ellos Me pongo a llorar Yo soy boyacense, quiero a Boyacá La tierra del puente de la libertad Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz Y rezo a la Virgen de Chiquinquirá Lejos de mi pueblo, formó la colonia Y estrecho la mano, con un sumerce Orgullosamente, yo soy boyacense Y lo seré siempre, y lo seré siempre Este donde esté Que viva Duitama, Sogamo, Sonopsa Carago, Aguateque, Chiscas, Macanal Suatazo, Mondoco, Chibor, Miraflores Moniquira, Socha, Diva, Sosa y Tunja Que es la capital Yo soy boyacense, quiero a Boyacá La tierra del puente de la libertad Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz Y rezo a la Virgen de Chiquinquirá